Hoy, como juventud de comunistas y su brazo propagandístico, la vida de Ramón Apar, nos manifestamos en las calles y específicamente en los muros de la ciudad de Santiago porque queremos demostrar el descontento de nuestra juventud frente al nuevo Estatuto Laboral de los jóvenes porque además de este nuevo proyecto de ley, la derecha ha sacado una remetida criminalizadora contra los jóvenes artistas, penalizando el arte callejero y las diferentes expresiones del arte que se manifiestan en la ciudad. Nosotros como Brigada Ramón Aparra decimos con mucha fuerza que no vamos a dejar de pintar los muros de la ciudad con las demandas del pueblo y que vamos a defender hasta el último el arte callejero y su expresión popular. El gobierno de Piñera por lo general ha intentado criminalizar a los jóvenes y una forma de criminalizarlo es a través de decir que el arte es un crimen y está intentando decir que el muralismo está por sobre otros tipos de expresiones de arte. El arte no es un delito, el arte es expresión artística, el arte es expresión política, cultural y es parte de nuestra sociedad. Y bueno, en estos 50 años de la Brigada Ramón Aparra, somos muy claros al decir que una ley no nos va a callar porque si la dictadura nunca nos cayó, una ley que diga que el arte callejero es un delito, menos va a dejar que nuestro sentido político se exprese en las calles y nosotros vamos a continuar luchando, vamos a continuar expresando nuestro sentir político y vamos a hacer e impulsar que la gente se manifieste junto con nosotros y no esté con esta ley que solamente intenta sancionar e intenta quitarnos nuestro sentir, nuestra expresión. Y la gente va a estar con nosotros, no va a estar con el gobierno de Piñera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!